Manu Gix se casa por sorpresa. El cantante y compositor ha sellado así el amor con su pareja de hace años y con la que le unen dos hijos, Marta Cristia. El regreso de Operación Triunfo con Manu Gix como director musical ha supuesto la vuelta del músico catalán a la televisión y si ante las cámaras del reality conocíamos que se había vuelto a convertir en padre, ahora las redes sociales sirven para desvelar otra buena noticia en la vida del profesor. Me ha dicho que sí, comentaba Manu en su cuenta de Twitter compartiendo una imagen en la que aparece en su mano y la de su mujer luciendo anillos de compromiso. Sin embargo, parece que el mensaje no fue entendido por todos los seguidores y al rato Manu volvía a hacer uso de su cuenta de Twitter para aclarar, nos hemos casado hoy. Manu ha sellado así con su pareja de hace años y con la que le unen dos hijos, Marta Cristia. El enlace no solo ha puesto el broche de oro a su historia de amor, sino que además llega en uno de los momentos más bonitos en la vida del artista, que con un nuevo disco en el mercado ha sido protagonista indiscutible de la revelación de la temporada, el regreso de Operación Triunfo. Los fans del artista y seguidores del formato no han tardado en mostrarle sus felicitaciones, igual que su amiga y compañera Noemí Galera, quien le ha dado la enhorabuena de manera pública. Los fans del artista y seguidores del formato no han tardado en mostrarle sus felicitaciones.